hoy os presentamos un vídeo bastante interesante sobre synology en el cual vamos a enseñaros cómo pedirle archivos a otros usuarios ya sean compañeros de trabajo o familiares para que os puedan enviar gran cantidad de archivos o archivos de gran tamaño sin necesidad de utilizar servicios de terceros hola a todos bienvenidos a este nuevo tutorial de cloudea.com soy david aragón formador y community manager del grupo cloudea y os vamos a enseñar una opción que prácticamente nadie conoce de el synology disk station manager tenemos una opción que es muy interesante con la cual podemos enviar un enlace a cualquier usuario ya sea un familiar un compañero de trabajo o cualquier persona que necesitemos que nos envíe unos datos vamos a ver cómo se realiza en el ordenador y os explicamos paso a paso cómo hacerlo bueno en caso de que necesitemos que nos envíen unos archivos vamos a acceder a nuestro servidor nas abrimos file station y aquí tenemos la opción de poder realizar una solicitud de datos a otro usuario o familiar para ello simplemente pues vamos a crear una carpeta hacemos clic en ok y hacemos botón derecho y hacemos clic en crear solicitud de archivo entonces lo que estamos haciendo con esto es crear un vínculo o un enlace podemos configurar el periodo de validez para configurar la hora de finalización podríamos decir que por ejemplo nos los envíen hasta mañana a las dos del mediodía por ejemplo tenemos esa hora de finalización y también podemos configurar una hora de inicio para que el enlace empiece a funcionar imaginaros también lo podríamos hacer para un evento o parque o para cualquier cosa también podríamos hacer que el acceso sólo lo puedan realizar una única vez y de esta forma limitar el acceso a nuestro a nuestro enlace podríamos vamos a deseleccionarlo todo para hacer la prueba hacemos clic en guardar y este enlace en caso de que tengamos el acceso externo configurado vamos a tener un enlace tipo cloud a puntos y no logí punto m que vamos a poder compartir con cualquiera y si hacemos clic en guardar simplemente accedemos al enlace ponemos nuestro nombre en este caso ponemos david y vamos a añadir un archivo para subirlo vamos a seleccionar por ejemplo un archivo relativamente grande como éste damos clic a cargar y se va a subir este archivo directamente a nuestro servidor nas ahora accedemos a nuestro servidor nas accedemos a la carpeta de pedir datos y tenemos una carpeta con el nombre de usuario que ha puesto la persona que ha subido los datos y aquí dentro tenemos los archivos que han subido como veis es algo muy cómodo que vamos a poder utilizar en nuestro día a día ya sea en entornos de hogar o en entornos laborales para poder recibir archivos que sean muy grandes o que sean una gran cantidad de datos porque si os fijáis podemos seleccionar aparte de un archivo podemos seleccionar varias varios archivos y darle clic a cargar y se irá subiendo uno por uno bueno pues espero que os haya gustado este tutorial espero que esta utilidad sea factible para vuestro uso de día a día del servidor nas si os ha gustado no olvidéis hacer clic en like en el vídeo y suscribiros al canal por supuesto visitad nuestra tienda online en cloudea.com soy david aragón formador y community manager del grupo cloudea